En el Valle del Gigante Verde hoy es un gran día. ¿Qué hace el gigante? Está comprobando que el maíz está en su punto justo para ser recogido. Esto hace del maíz gigante verde algo único. Un maíz tierno, crujiente, sabroso. Y está tan bueno con todo. Gigante Verde, lo mejor de la Tierra.